Hola, sí, bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la gente de Don Mario. Bueno, agradecer a la gente de Don Mario que ha tomado riesgo de invitarme acá a darle la charla esta. Bueno, el nombre de la charla, del título, me lo propuso Federico cuando habló conmigo y me parece interesante porque por ahí eso dispara algunas ideas. Y bueno, el nombre de la charla es manejo, digamos, maleza difícil en los sistemas productivos, a qué nos enfrentamos y las herramientas para su manejo. Él también me decía cuando hablamos por teléfono que le gustaría que presente mi visión del tema maleza, cómo estamos hoy, cómo lo veo yo, por lo menos acá en la región. Y bueno, entonces hice eso, me despertó algunas cosas, comparaciones. Y bueno, me decía, tengo que verme de la manera que yo pienso para algunas otras situaciones y ahí voy a poder entender cómo estamos. Por ejemplo, yo tengo un problemita que soy, no soy el flaco Osvaldo Figueroa, en realidad yo tengo un flaco adentro, pero bueno, estoy con peso de más, digamos, ahora no se dice gordura, hay que decir peso de más. Y bueno, después de reflexionar mucho tiempo, hice algunos años de yoga y etcétera, me digo, ¿por qué yo no tomo la decisión realmente de adelgazar? Porque me dicen que, bueno, que la gordura es mala, que me va a producir algún infarto, qué sé yo, me va a tapar las arterias, el colesterol, los triglicéridos. Y bueno, he llegado a la conclusión de que no bajo esos kilos de más, porque realmente comer me da placer, me produce endorfina. Y por otro lado, la gordura no duele, por lo menos hasta ahora no duele, por ahí la pancita molesta un poco, pero bueno, lo mandamos al cinto un poco más abajo, o cuando me siento en el auto por ahí me molesta la pancita, pero digo, ahora por suerte vienen los asientos reclinables, entonces lo mandamos al asiento para atrás y manejo deportivo, Schumacher me siento ahí. Pero el tema es que me va a llegar un momento en que realmente los triglicéridos y todo eso me van a tapar las arterias y me va a producir un infarto. Y eso sí me va a doler, según la experiencia, yo conozco gente que le ha pasado y le duele mucho. Y ahí va a tomar la decisión de dejar de comer los asados y todas esas cosas, y ya va a ser medio tarde porque ya las arterias van a estar complicadas. Entonces me acordaba de una fórmula que nos mostraba en la facultad de genética, que decía que el fenotipo es, digamos, el resultado, lo que uno ve de un organismo vivo, es lo que dice la genética de ese organismo, más la influencia del ambiente. Eso es lo que nos da el fenotipo. Entonces yo tendría un fenotipo que me va a venir un infarto, digamos, a los 90, 100 años, porque mi viejo, por suerte, está por cumplir 80 horas, toco madera, y no tiene ningún problema de corazón ni nada. Pero bueno, si lo sometemos a un ambiente de exceso, mucho asado, abundancia, de todas esas cosas que engordan, que son ricas, esas empanaditas que vamos a comer hoy, y bueno, el infarto me va a venir a los 45, ese sería el fenotipo. Yo estoy en 41, que no parezca, o sea, me quedan cuatro añitos de cuelgo con usted y me voy al gimnasio. Pero bueno, es probable que pase, bueno, con las malezas pase algo parecido. Nosotros tenemos herramientas que nos permiten trabajar muy bien, que es el caso típico de las RR, de las sojas RR, que nos permitía trabajar con una herbicida altamente eficaz, que tiene muy baja probabilidad de generar resistencias, de amplio espectro, que uno lo puede aplicar en cualquier momento del crecimiento y desarrollo de una maleza, y es muy eficaz. Pero con el manejo, hemos ido logrando dos cosas. O sea, si hubiéramos hecho un manejo con cinsudo, con rotación de mecanismos de acción, etcétera, etcétera, podríamos haber dilatado la aparición de problemas, como ser, digamos, selección de biotipos resistentes, o dejar el avance de malezas tolerantes. Y hemos forzado algo que podía quizá no llegar nunca a, por ejemplo, no solamente el tema RR. Hace poco más atrás de cuando llegaron las RR, nosotros generamos resistencia, el primer caso de resistencia en el país, que era marantoquitensis, resistente a inhibidores de ALS. Y lo generamos en muy poco tiempo. Salió, se masificó el uso de los inhibidores de ALS, como ser pivo, cepter, usamos mucho acá en el norte, porque justamente era bueno para marantoquitensis. Y en dos o tres campañas, generamos una resistencia a estos inhibidores de síntesis de ALS, digamos, de síntesis de aminoácidos. Y después cuando llegaron las hojas RR, solucionamos el problema, entre comillas, del marantoquitensis, este que nos provocaba mucho problema. Y además, realmente empezamos a ver campos realmente limpios. Antes era difícil ver tanta cantidad de campos sin maleza, campos espectaculares, muy prolijo. Pero al quinto año, más o menos, se masificaron las variedades de RR, más o menos, año, campaña 98, 99, por ahí. Y ya 2004, 2005, apareció, o no apareció, digamos, seleccionamos, que es la palabra correcta, ya sorgo de Alepo, o sorgo un alepense, resistente a glifosato, en el norte de Salta. Y así, bueno, los próximos infartos van a ser seguramente resistencia a inhibidores de ACC-ASA, que es lo que se echó a mano fácilmente cuando empezamos a tener problemas con glifosato, a un producto que sea poemergente y que controle las gramíneas que son resistentes a glifosato. Porque hasta ahora tenemos, la mayoría de las resistencias registradas son de gramíneas. Estos son mecanismos de acción, tanto ALS como ACC-ASA, son mecanismos de acción que son muy proclives a generar resistencia, mucho más fácil que un glifosato. Malezas difíciles, dice también el título de la charla. Y me ponía a pensar también que es una maleza difícil. Y bueno, todo depende de cómo lo veamos. Hay casos emblemáticos de malezas que antes eran difíciles, después se tornaron fáciles, y después volvieron a ser difíciles, como el caso de sorbo de Alepo, por ejemplo. Sorbo de Alepo, cuando había sojas convencionales, siempre teníamos que gastar un medio litro de algún aloxifob, de cletodin, algo para controlar el sorbo de Alepo, que lo teníamos presente siempre, y era una maleza complicada. Después desapareció, porque el glifosato era tan eficaz en esa maleza, que con muy poco, con un litro y medio, dos litros, la maleza, el sorbo de Alepo desapareció. Y hoy, nuevamente, vuelve a ser difícil. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado biotipos de esa maleza resistente a glifosato, con el abuso, digamos, del glifosato. Puede ser difícil una maleza, quizás por la disponibilidad de herbicida selectivo, por ejemplo. Tenemos algunos cultivos, como la soja, es el cultivo, según la guía fitosanitaria de CASAFE, es el cultivo que más moléculas de herbicida tiene registrado, figuran 41 moléculas, no significa que sean mecanismos de acción diferentes. De esas 41 se resumen en 10 mecanismos de acción diferentes, solamente 10, es decir, porque acá hay muchos compuestos químicos diferentes, pero que actúan de la misma manera, por ejemplo, los ariloxifenoxipropiónicos, o los ciclohexadienos, son dos familias distintas, pero actúan en la misma enzima, son inhibidores de ACSASA, son los graminicidas. Entonces se resumen, también hay muchos inhibidores de ALS, pueden ser inhibidasolinona, sulfonilurea, triazolopirimidina, se resumen, entonces de los 41 ingredientes activos químicos diferentes, se resumen en 10 mecanismos de acción, de los cuales actualmente, a pesar de que ya tenemos problemas de maleza tolerante, de maleza resistente en los campos, estamos utilizando tres mecanismos de acción, o yo diría, mejor dicho, el glifosato más otro dos. Hoy hemos empezado a usar justamente inhibidores de ALS y de ACSASA. Pero en cambio, por ejemplo, vemos algún cultivo alternativo, como por ejemplo chía, que se está haciendo mucho, se está generalizando mucho en el NOA, como rotación, no tiene ningún herbicida registrado. Estamos usando algunos por ahí, pero no tiene ningún herbicida registrado. Y el principal problema que tenemos cuando entramos con un cultivo nuevo, para rotar, para diversificar, es justamente la parte de maleza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a soja, que nos era muy fácil, digamos, el manejo, entre comillas. Entonces, maleza difícil puede ser porque no disponemos de herramientas químicas, por ejemplo, o herbicida selectivo. O puede ser que agarremos una maleza en distintos estadios de crecimiento y desarrollo y tiene susceptibilidad diferente. Es decir, algunas malezas son bien susceptibles a una herbicida cuando son pequeñas y se tornan complicadas cuando son grandes. Como por ejemplo, rama negra en otra zona. O el mismo sorbo de Alepo, que he leído algunas veces que se decía que cuando era chiquito era susceptible, después hubo más grandes. Y bueno, ese es otro tema largo, es para otra clase. Estado de crecimiento, desarrollo de la maleza, especie tolerante a uno más herbicida que una de las cuestiones que hoy está poniendo de moda de nuevo a las malezas. Desgraciadamente, una moda que no va a pasar rápido. Pero, digamos, tolerante es porque junto a la siembra directa hemos dejado un ambiente óptimo para determinadas malezas que han ido avanzando y que justamente se adaptan a la no remoción de suelo y además se aguanta la aplicación de glifosato. Entonces, para ellas es bárbaro porque le hemos eliminado toda la competencia y ellas están ocupando el lugar que le dejan las otras malezas. También, bueno, especies resistentes que son especies que antes eran muy sensibles normalmente a una herbicida y que hemos seleccionado un biotipo que estaba dentro de esa población que tenía mutaciones que le permitía sobrevivir a la aplicación de herbicida. Entonces, le han sacado también la competencia de sus biotipos susceptibles y de las otras malezas susceptibles y se han desaludado óptimamente en ese ambiente. Bueno, condiciones ambientales, una maleza cuando está estresada o cuando tiene algún tipo de estrés, digamos, cuando se le aplica una herbicida puede ser dura o puede ser difícil y no en otras condiciones óptimas de hidratación, etc. Tipo de herbicida, o sea, dosis, coayuvantes que se usen, especie de maleza, escape de maleza, perdón, en el tiempo, por ejemplo, yo uso una herbicida poemergente sin residualidad, entonces yo hago una acción vertical, mato todo lo que ha salido hasta ese momento y luego lo que emerge posteriormente ya se me escapa, digamos. O lo mismo con una herbicida preemergente, yo aplico una herbicida preemergente y en el tiempo va desapareciendo del ambiente y puede aparecer, puede emerger una maleza cuando ya se terminó la residualidad de ese herbicida. Bueno, la calidad de aplicación, por supuesto, podemos usar herbicida de contacto con pocas gotas, con malas condiciones y se nos puede tornar una maleza difícil. Tipo de herramienta usada en el control mecánico, no solamente en el químico podemos tener malezas difíciles, también en el mecánico, en manual. Me contaba Martín Vilayú que hay unas equinocloas en Arroz que son idénticas, digamos, el hombre ha ido sacando la equinocloa manualmente y se han, digamos, sobrevivido las que se han mimetizado con el cultivo, si son muy parecidas al cultivo entonces directamente ni al ojo humano se le escapa. O sea, al ojo humano se le escapa. Y las malezas con respecto a otros problemas fitosanitarios es muy, tiene un grado de complejidad mucho mayor. Y esto es algo por ahí que hablaba Augusto recién. Yo he hecho este cuadrito tratando de analizar por qué una maleza es distinta a otros problemas fitosanitarios. Y eso es fundamentalmente porque las malezas no son parásitos no compiten, o sea, no necesitan del hospedero que acá yo le he puesto hospedero ambiente inóculo en el caso de enfermedades, hospedero vectores como en virus o ambiente insecto, etc. Bueno, en el tema maleza no necesita el hospedero directamente un organismo autótrofo y eso qué significa que yo no voy a poder incidir en la población de las malezas solamente cambiando una variedad como puede ser una variedad resistente a un hongo o a una bacteria o un virus que directamente cambiando la variedad con otra genética puede incidir drásticamente bajar fácilmente o si no cambiando el cultivo como decía Augusto en el caso de picudo yo cambio por una gramínea y en el año directamente todos los picudos que salgan se mueren de hambre porque la gramínea no la consumen en el caso de maleza no, vamos a cambiar de cultivo vamos a incidir posiblemente en las poblaciones vamos a favorecer alguna pero las malezas siempre van a estar y por otro lado las malezas tienen una diferencia sustancial con otros problemas fitosanitarios que es el banco de semillas una vez que una maleza se ha instalado y ha dejado su descendencia su semilla en ese banco hay muchas que tienen dormición en la semilla y que pueden permanecer en el suelo por mucho tiempo entonces quizá hoy desaparezcan entre comillas pero después cambia el ambiente podemos entrar con un implemento mecánico o cambiar una herbicida y de golpe me aparece una maleza que yo creía que ya no estaba por otro lado otra de las cuestiones que hacen difícil a la maleza es que yo por ahí anduve bastante y lo que he observado en general de la gente que ataca o mira las malezas con con esto con un con una mira telescópica es decir tienen un problema se les escapa hoy sorgo de Alepo al glifosato que antes no se y le apuntan al sorgo de Alepo y le tiran al sorgo de Alepo creyendo que solamente le pegan al sorgo de Alepo y aparte del sorgo de Alepo tenemos un montón de malezas que también están siendo afectadas con esas medidas que nosotros tomamos el caso por ejemplo los graminicidas hay un caso emblemático que de la eucine indica que ya tenía resistencia al glifosato pero como usábamos glifosato perdón tenía resistencia al glifosato pero como usábamos graminicida para controlar sorgo de Alepo permanecía enmascarada porque indirectamente la estábamos controlando a esos biotipos de la eucine resistente al glifosato con los graminicida entonces ha pasado un tiempo hasta que nos hemos dado cuenta que también la eucine era resistente al glifosato y el tema cuando vemos realmente el universo de las malezas vemos que no solamente hay una sino que estamos rodeados por un montón de malezas en general hay una población integrada por especies de distintos géneros de distintas especies podemos tener gramíneas dicotiledonias que tienen un comportamiento muy diferente mecanismo de dispersión diferente ciclos de vida muy diferentes y nosotros estamos incidiendo en todas esas no solamente en la maleza en la maleza en el problema que tenemos y tratamos de darle la solución otro de las bueno en el título está contenido o contemplado el tema de las herramientas que tenemos para manejar las malezas y yo me tomo la libertad de dividir estas herramientas en elementos tangibles y elementos intangibles tangibles todo lo que tenemos a mano digamos que lo podemos tocar fundamentalmente lo que más se hace el manejo químico en cultivos extensivos tenemos cultivos mecánicos etcétera fechas de siembra todo lo que nos puede modificar el agroambiente ese para las malezas y después el otro elemento intangible que es mucho más difícil por ahí de implementar que es primero el conocimiento todos estos años que hemos estado trabajando o sea reduciendo toda la problemática de malezas solamente a dosis y momentos de aplicación si no si me falla lo que he aplicado bueno le aumento un litrito más y lo aplico nuevo porque en total no me va a mover mucho los costos digamos que era bastante barato entonces eso ha hecho que nosotros no generemos conocimiento sobre todo sobre malezas nuevas o nuevas en el sistema digamos malezas que son tolerantes que se han adaptado a la siembra directa por ejemplo que no tenemos información de eficacia de otros herbicidas por ejemplo de cómo manejarlo de los ciclos de vida entonces el conocimiento este lo hemos ido perdiendo y bueno es algo importantísimo la decisión que es otra otra cuestión decidirlo como yo le decía de la gordura yo siempre decía que no hay personas malas ni buenas sino personas que toman la decisión de hacer cosas malas o toman la decisión de hacer cosas buenas eso decía hasta que la conocí a mi suegra y ahí me doy cuenta que hay personas que nacen ya buenas digamos no se vaya a enojar pero tomar la decisión eso cuesta mucho por ahí no significa costo alto en usar un herbicida preemergente rotar mecanismos de acción hoy que los herbicidas son genéricos han reducido mucho los costos mucho los precios pero tomar la decisión nos cuesta y nos va a costar hasta que no estemos en preinfarto o en infarto digamos que ya vamos a tener que salir a gastar muchísima plata para solucionar problemas o si no incidir con algún cultivo mecánico cosas que no son buenas para el suelo que tenemos que tratar de evitar y bueno y después organización por supuesto los sistemas de alarma organizarnos conseguir el producto hoy es difícil conseguir un producto distinto a lo que es glifosato o lo que pueden ser unos ALS que ahora se están usando bastante usar pedir conseguir que la industria empiece a fabricar otros productos en volumen como para que lo podamos usar va a ser una cuestión de organización importante de estos puntos tangibles lo único que quería mostrarles un poquito del tema químico y biotecnología no sé cómo estoy de tiempo pero bueno vamos a ir con el tema químico solamente quería mostrarle unos cuadritos que armados que son bastante didácticos que nos explican un poco cómo trabajan los herbicidas en general acá tengo unos gráficos del comportamiento de herbicidas post emergentes sin efecto residual sobre una población sobre la población de una maleza nosotros hacemos con un herbicida no residual post emergente por ejemplo un glifosato un paracuat un glufosinato de amonio hacemos una acción vertical en el tiempo es decir todo lo que está emergido le aplicamos y le producimos un efecto a esas malezas emergidas luego pasada la aplicación lo que emerge nuevamente lo va a hacer libremente porque no va a quedar un efecto residual en el suelo entonces hacemos una aplicación en el tiempo un efecto vertical ahora la maleza va a depender del tamaño que tenga en el momento de la aplicación cuando es muy pequeña por lo general hacen una curva de este tipo cuando son muy pequeñas son más susceptibles que cuando van avanzando en su crecimiento hasta que hacen un plató por supuesto esta curva es una curva promedio dentro de una población de maleza hay distintas susceptibilidades de la maleza entonces puede ser una nube esto pero bueno lo graficamos con una curva una línea que podría mostrar la media digamos poblacional cuando lo llevamos a varias especies que es lo que yo le decía cuando aplicamos no lo hacemos solamente en una especie lo hacemos al barrer en muchas especies las que estén presentes entonces tenemos curvas de distintos tipos depende de las malezas por ejemplo esta es una curva típica puede ser con una pendiente diferente puede ser muy sensible por ejemplo con la dosis que estamos aplicando estamos ampliamente superando los niveles de sensibilidad de esa maleza y por lo general este tipo de maleza tiene más probabilidad de generar resistencias porque siempre tienen alguna mutación por ahí que podemos estar seleccionando que esté aquí por arriba siempre algún puntito que se nos dispara ahí o puede tener esta disposición por ejemplo acá podemos estar hablando de faralcea triclórico con isa por ejemplo que cuando son chiquitas son muy sensibles pero rápidamente cuando toman digamos altura o envergadura foliar pueden aumentar su resistencia o su tolerancia al herbicida o no resistencia su tolerancia al herbicida o podemos tener esta curva de una maleza por ejemplo tolerante o resistente que esa la dosis normal directamente no le hace nada en el caso de las tolerantes nunca le hizo nada a la población caso de resistente quizá estaba por acá y alguno de los biotipos que tenía la población fue seleccionado y quedó en esta curva después cuando vemos el comportamiento de herbicidas pre-emergentes residuales ya el grado de complejidad aumenta digamos cuando hacemos un herbicida residual partimos de una dosis inicial que es la que ponemos que se yo un litro por hectárea y en el tiempo después de aplicado esa concentración en el ambiente va disminuyendo por distintos tipos de factores acá está influenciado por la misma química del producto que se puede degradar ya sea por elementos físicos como luz como rayos ultravioleta después influye temperatura la cantidad de coloide que hay en el suelo la capacidad la composición microbiológica del suelo esto va a cambiar la curva de degradación en distintos aspectos si una maleza emerge por ejemplo en este momento si analizamos tiempo vamos a tener una concentración de herbicida suficiente para controlarla ahora si la maleza emerge en este momento ya vamos a empezar a tener escape porque la concentración no alcanza para llegar a una dosis letal para esa maleza entonces ya tenemos algunos individuos que se están escapando y ni a ver si aparece en este momento o más allá en el tiempo digamos ya vamos a tener escape total es decir el herbicida puede ser que sea eficaz en esa maleza pero se nos ha escapado por falta de residualidad ahora un grado más de complejidad si nosotros analizamos la disponibilidad del producto en el ambiente en el suelo fundamentalmente va a variar muchísimo y fundamentalmente con la lluvia es decir yo tengo la curva de degradación aquí arriba la concentración del producto pero la disponibilidad va a variar de acuerdo a los flujos de humedad que yo tenga en el suelo es decir puede ser que yo tenga una emergencia acá donde tenga tanto concentración como disponibilidad porque hay humedad en el suelo está disponible el producto si me aparece ahí yo tengo una concentración óptima pero voy a tener baja disponibilidad porque tengo baja humedad en el suelo y si me aparece acá no voy a tener ni concentración ni disponibilidad a pesar a pesar de que tenga humedad en el suelo entonces el tema de herbicidas premergentes es bastante complejo analizar y es por eso que necesitamos generar conocimiento con respecto a esto ahora cuando llevamos a distintas especies el comportamiento va a ser puede ser muy diferente podemos tener especies muy sensibles como pueden ser lo que lo que se muestra acá en estas nubes o pueden ser una distribución de este tipo que tenga susceptibilidad variable dentro de la población muy vertical puede ser que tenga emergencia en el tiempo escalonada por lo tanto se nos escape en algún momento de acuerdo al momento que vaya a emerger o tenemos especies que son muy tolerantes a esa herbicida en general están las especies tolerantes acá tienen este tipo de población o pueden ser especies resistentes podrían ser biotipos de esta especie que nos ha quedado un puntito acá se ha podido multiplicar se ha polinizado se ha multiplicado alargado su semilla y se ha seleccionado un biotipo que es resistente antes era muy susceptible hoy ya es resistente y bueno por otro lado otra de las herramientas tangibles esas que yo le ponía es la biotecnología lo que bueno don Mario nos estaba presentando que hay muchas herramientas que nos pueden brindar la biotecnología como nos brindó el sistema RR que fue realmente una revolución que realmente es una herramienta fantástica que nos ha permitido avanzar en la frontera agrícola junto a la siembra directa realmente son nos han brindado grandes grandes incrementos en la producción y en la incorporación de nuevas tierras a la producción y hoy la biotecnología también nos puede brindar otras herramientas hay algunos eventos como por ejemplo en LIS que tiene resistencia 2,4-D aglufocinato de amonio aglifosato nos van a dar herramientas no son herramientas iguales que el glifosato como le decía el glifosato es único yo creo que ninguno de nosotros vamos a ver la aparición de otro producto parecido con la versatilidad que tiene el glifosato pero si nos resultan herramientas que nos pueden ser muy útiles en ciertas situaciones por ejemplo bueno 2,4-D hoy no tenemos malezas dicotiledonias muy abundantes como resistente al glifosato si ALS digamos pero no al glifosato a excepción de amarantus palmeri que es una maleza que la importamos y ya para ahorrar el trabajo la importamos resistente al glifosato una maleza muy complicada en Estados Unidos con una gran adaptación a ambientes es una maleza realmente muy complicada bueno en el caso de un cultivo que nos permita usar 2,4-D a altas dosis nos puede ayudar a manejar ciertas malezas como ayuda en Estados Unidos glifosato de amonio que tiene efecto herbicida en gramíneas que también es muy interesante pero en toda la medida en que no abusemos de la tecnología tenemos otras tecnologías como la IMI-STS que no son transgénicas pero si son por selección pero lo que yo le pongo a esos numeritos que llaman por ahí la atención es el tiempo que tienen esos productos en el mercado el 2,4-D por ejemplo se lo ha descubierto en la década del 40 glufosinato 70 el más nuevo el mecanismo más nuevo que se descubrió de herbicida son los HPPD entonces ¿qué nos dice esto? digamos por más que nosotros tenemos las herramientas que nos van a servir mucho pero no tenemos que abusar tenemos que hacer un manejo sustentable porque esa herramienta la vamos a ir perdiendo en la medida que trabajemos mal entonces forzando el ambiente ese que yo les decía vamos a producir problemas mucho antes de lo que se podrían producir si se maneja en forma correcta entonces prevengamos infartos hagamos gimnasia comamos sano y tratemos de trabajar bien en el campo para evitar perder las herramientas que nos sirven tanto así que bueno eso creo que estamos viendo con el tiempo bueno gracias